Señores ministros, senadores, Eduardo, Mario, un placer, señores y señores, un placer de estar con vosotros, un placer de presentar los resultados de trabajo que ha conocido. En verdad, escuchando al ministro, estaba comentando que él ya ha presentado todas las ideas que están en clase de que ponen nosotros. Entonces, creo que el objetivo mío es de explicar por qué este tipo de lógica es fundamental. La misma que tenemos a la CIPAD, a la CAF, el presupuesto del centro de desarrollo. Donde tenemos 44 países bien, entonces, mi cuadro me explica que cada vez que hago en público, debo empezar de manera diferente a segundo del país en lo cual estoy. Me dicen que si soy en Estados Unidos, debo empezar con un chiste. Pero me dicen también que si soy en Japón, ustedes deben empezar disculpándose. Como estamos ahí, el mundo y el otro decidió de disculparme con mi chiste. Que es el siguiente. Hay dos economistas que están en un espacio, uno de los dos, que cada cinco minutos aplauden. Y el otro les dice, ma, ¿por qué? Por tener los crocodiles lejos, que no vienen aquí. Estamos en Santiago, no hay crocodiles. Entonces, funciona. Esto es, creo, el resumen de mi contribución. Como dice un guita chileno, cambia, todo cambia. Esto se está produciendo en el mundo. Enfrente de este cambio, ¿cómo lo estamos organizando? El cambio se manifestó, el cambio se manifestó ya en los años 90. Aquí hay un representado con el color verde, los países que en los años 90 han tenido una tasa de crecimiento más que el doble de la tasa prometida con los países hoy en serio. Eran muchos. Eran los usual sasperes. Eran 13. Dice, ¿cina? Ah, mira, hay también la zona con mucho sol al mundo, Chile, y hay otros países. 13 es un número muy grande. Pero, el mismo ejercicio, repetido por los primeros 10 años del 2000, ¿qué es el resultado de los demás? Aquí, un resultado muy fuerte. Los países que en los primeros 10 años del 2000, el 2000, el 2010, han tenido una tasa de crecimiento más del doble de la OECD, no eran 13. Eran 83. Se ve en la cara. Esta no es la diseminación de los partidos viales. Esto es la diseminación, que por caridad sería una buena cosa, más de la diseminación del crecimiento. Nosotros lo hemos llamado Shifting Wealth. La riqueza se desplaza. El centro de carácteración de la economía, casi 40 años, era en la vista a solas, como nos explicaba la London School of Economics. Esto era evidente porque el crecimiento era en la parte norte del Atlántico. Ahora, estos varios centros se están desplazando. Está en Irán. Está proseguiendo en la dirección de Asia y del Sur. Bueno, este Shifting Wealth ha producido muchísimo cambio. Y probablemente va a seguir, todavía se encuentra con algún obstáculo. Esta redistribución, podemos decir, de la defensa mundial, encuentra obstáculo y de naturaleza diferente. Es evidente que la crisis en los países de la OECD, o parte de los países de la OECD, impone ahora de reactivar el crecimiento, encontrando entonces nuevos factores. Cuando, en muchos casos, los países emergentes se encuentran con el problema de una transformación del modelo de crecimiento que han utilizado hasta hoy. Este es el punto que me gustaría practicar. ¿Y por qué en particular en Latinoamérica? Bueno, porque si vamos a ver las producciones de cambio en los países emergentes, ahora representan una parte mucho más fuerte de la economía mundial. Latinoamérica ha pasado de 8% a 9% de la producción global. Es decir, prácticamente, no cambio. Esto indica que aprovechar la oportunidad que se ha creado en las últimas décadas, necesitan algo más que business as usual. En particular, vemos que muchos de los países protagonistas de la locomotiva de este cambio global han largamente améliorado su productividad. Como todos los economistas, nosotros complicamos la cosa, entonces una amélioración aquí, figura negativa. Esto es la reducción del gap de productividad entre China y Estados Unidos. que se ve en el municipio. Y dirán, lo mismo en India, en Indonesia, en Indonesia, en India, pero Chile también un poquito, pero muy poco. Y al resto, muchos países no han aprovechado de esta oportunidad para aumentar la productividad. Como decir que el crecimiento fue extensivo, pero no fue ni inclusivo, ni en mi profundidad. Este gran recambio que hemos dado, produce mucha variación. Antes de todo, el comercio internacional. China deviene el primer barco comercial de África en 2009, pasa a los Estados Unidos. Todos los países europeos van siguiendo en ser el primer barco comercial de África, pero si lo sumamos, individualmente, es China. China es muy presente en América Latina también, pero hay mucho más que China. Es también India, BF, Corea del Sur, Turquía. Ahora, Turquía es el país que tiene lo más grande de redes de conducción de aviones. Él ha aumentado de 34 embajadas en África, por ejemplo. Bueno, este enorme cambio ha creado nuevo barco comercial. América Latina ha beneficiado, cuando en 2009 era una crisis, una de las explicaciones conjuntamente a medio política macroeconómica, conjuntamente a la aparición de una demanda interior, es también la posibilidad de tener nuevo barco. El norte del Atlántico baja su actividad económica en este año, China no, y aquí se permite explicar el crecimiento. Además, en el mercado de trabajo global llega a un billón punto cinco más trabajadores, con salario bajo, y esto modifica la situación del mercado laboral general. Por ejemplo, hay trabajadores que son competitivos, que ven su salario aumentada por los sectores costadores, hay trabajadores de los sectores de servicio no trédebol, que son protegidos en alguna medida, decimos que los ingenieros que compran pizza y que la producen pueden beneficiar un poco de esto hasta un cuadro de nivel, porque uno no puede producir más pizza que es necesario, pero hay en el medio trabajadores que están excluidos después a la competencia internacional. Y aquí se pasan tensiones extraordinariamente fuertes, porque lo sabemos, China ve de su salario aumentada en tiempo, pero hay países que están todavía cerca del nivel de salario chino, en lo cual la competencia china también es particularmente fuerte, y la solución es de ser más rápida y innovada que los chinos copiados, incluido el hecho que ahora los chinos copian bien menos, y producen más y más innovación. Quizá, bajo este nivel de salario, puede beneficiar, porque en parte se está viendo que el sistema chino está exportando parte del proceso productivo del exterior, sobre todo en Asia del Sudeste, en parte en África, en Asia, en parte en Latinoamérica. Esto cambia entonces el cuadro. Y al final, solamente por mencionar alguna cosa, aparece en el mundo una nueva plasmedia. Principalmente hay gente que deja la pobreza extrema y amiglora su condición. Esto es magnífico, todavía crea nuevas acciones, porque la expectativa de haber améliorado la situación no se acompaña con mejor seguridad. En muchos casos hay política contra la pobreza extrema, pero que deja la pobreza extrema, no encuentra un sistema de protección social, un sistema de educación apropiado, entonces permanece vulnerable. Gracias. Gracias.